Los comunistas van a dejar a Cuba el día en que arranquen y se vayan. La van a dejar, vayan en las ruinas primitivas más horrendas, pero se van multimillonarios. ¿A dónde va todo ese dinero? Tú viste eso, mil y pico de 1.400 dólares, ya están vendiendo los pasajes del año que viene. Sin regreso. ¿Vandalizan casa del médico cubano Alexandre Figueredo? Vamos a enterar ahora de esto. El galeno consideró que el régimen cubano está detrás del supuesto atraco y denunció que un ladrón vandalizó su casa y robó algunas joyas y dinero. ¿Hay un video? Ah, fotos, a ver. Ok, le rompieron la puerta. ¿Eso es en Estados Unidos? No, el que está así como el pasillito, medio feíto el lugar. Bueno, hay que ver en qué barrio es, cómo es la cosa, cómo es todo. Puede ser. La mano negra de la dictadura es muy larga, puede ser todo. Así que bueno, después lo voy a llamar cuando termine la directa a ver que me cuente. Yo tengo, no es que somos amigos, pero tenemos comunicación y caramba, esto siempre es bien jodido, que te entren a la casa y te lleven lo poco que uno tiene. Bueno, dice con suspicacia, el galeno afirmó en un post de Facebook que iba siendo hora de comprarse un arma al cuestionar la naturaleza de esta fechoría tan inusual en Estados Unidos, donde radica desde hace más de un año. Bueno, si tú no estás en la casa y te vandalizan la casa, bueno, ahí el arma no te va a servir mucho. Si tú estás en la casa, en el momento que quieren entrar, ahí tú puedes defender la casa con un arma. Yo te, yo te recomendaría un sistema de seguridad. Con la misma compañía que me lo hizo a mí, se lo hizo a la diosa. Te voy a pasar el número cuando terminemos y es algo que es económico, pero ahora pudieras tú reconstruir todo eso completo. Ver la gente en video, le dices a la policía, mira, aquí están, mira, es flaco, mire tanto. Cuando lo tiran contra los sistemas dicen, coño, sí, ese es un ladroncillo que está en el área aquí. Pa, 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 y puede ayudar. Yo pienso que cualquier persona que tenga una casa, una propiedad, un negocio, lo que sea, una inversión inteligente que pueda hacer usted es en seguridad. Ponga cámaras visibles y escondidas. Sí, porque a veces el ladrón te estudia y dice, mira, la cámara está ahí. Y hay forma y es prea y cosas de inhabilitar una cámara, pero tenga algunas cámaras que no se ven, que son difíciles de detectar. Y siempre, siempre eso va a ayudar. Y sin contar otros sistemas, ¿no? Hay alarmas aquí que tú abres la puerta y eso genera una alarma de ruido, pero también te llama a ti el celular, pero también llama a la policía y a los bomberos. Hay 20 cosas. Después te voy a contar ahí, por desgracia, porque hemos sufrido mucho también el acoso, las amenazas de la tiranía. Porque no tenemos otros enemigos. Hemos tenido que invertir en eso. Bueno, y te pongo un breve resumito de el quinto debate del Partido Republicano. Bueno, el debate presidencial, bueno, ya van por el quinto debate. Yo no haría más ninguno, la verdad. Si ya en el quinto debate nadie logra en realidad cambiar grandemente los números y Donald Trump sigue teniendo 60% de la intención de voto, no sé realmente qué utilidad tienen estos debates. Bueno, a no ser que los mismos candidatos del Partido Republicano estén con la esperanza o apostando a que finalmente Trump no corra, lo cual lo veo muy difícil. Así que vamos a ver. El quinto y último debate republicano antes de los caucus del estado de Iowa, el primero en donde este 15 de enero se votará para elegir al candidato del Partido Conservador a la Casa Blanca, vio a un animado cara a cara entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Donald Trump, quien lidera las encuestas, por enésima vez decidió no participar y prefirió protagonizar su propio evento en el canal Fox News, dejando a DeSantis y Haley luchar por convertirse en la principal alternativa al expresidente. Haley quiso tomar distancias de Trump. Sus formas no son las mías. Yo no anhelo venganza. No quiero una vendetta. No me tomo las cosas personalmente. Para mí se trata en gran medida de no dramatizar, no quejarse y obtener resultados y lograrlos. Sin Trump y los otros candidatos que no calificaron para este debate, todos los focos fueron para Haley y DeSantis. Sin embargo, los dos prefirieron enfrentarse entre ellos, acusándose mutuamente de mentir en repetidas ocasiones y criticando sus distintas formas de gobernar. Todo esto sin dirigirle apenas críticas al gran rival de ambos, el expresidente Trump. Haley criticó el fracaso de la campaña de DeSantis, mientras que DeSantis puso en duda la consistencia del mensaje de Haley. Creo que parte del problema con su candidatura es que ahora está siendo objeto de escrutinio. Tiene este problema de podología balística, disparándose en el pie cada dos días al decir cosas sobre las que ahora ni siquiera acepta preguntas. Mientras tanto, en un contexto mucho menos animado y hablando muy poco de sus rivales, Trump volvió a bromear con la posibilidad de ser dictador por un día, en caso de ser reelegido presidente. Voy a ser un dictador. Por un día vamos a hacer dos cosas. La frontera. Vamos a hacerla tan estrecha que no puedan entrar a menos que entren legalmente. Y el otro es la energía. Vamos a perforar. A perforar. Después, no voy a ser un dictador. El debate ocurrió poco después de que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, suspendiera su campaña presidencial. Un micrófono abierto captó a Christie, criticando duramente a sus rivales republicanos por no atacar a Trump. Mientras el exmandatario sigue al frente con 30 puntos de ventaja en las encuestas de Iowa, los analistas creen que algunos seguidores de Christie, los más moderados, podrían votar ahora por Haley en las próximas primarias. Yacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Bueno, lo normal. Yo me imagino que mi abuela ve esta noticia y se escandalizaría. Ay, de Santi dijo que fulana. Ay, dieron que de Santi. Esa es la dinámica. Esa es la dinámica normal de unas elecciones. Es la dinámica de la campaña. Para eso se hace. Cada candidato resalta sus puntos fuertes y pone sobre la mesa los puntos flacos del otro candidato. Oye, mira, yo sé hacer mejor esto. Oye, aquella dijo tal cosa. Nada nuevo sobre la faz de la tierra. Las cosas van como tienen que ir. Y bueno, ya veremos cómo se depura un poquito más esto para las próximas elecciones. Hay un detalle sobre el cual a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa. Esa frase, a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa. Es un detalle. Mira. Trump no ha anunciado la fórmula con la que se presentaría a la campaña. ¿Cierto o falso? A lo mejor usted sabe algo más que yo al respecto, pero pregunto yo que pregunto algunas cosas al chat. ¿Alguien sabe quién es él o la vicepresidenta de la fórmula de Trump? Bueno, díganme a ver, ¿quién lo sabe? Que yo sepa, que yo sepa, no se ha hecho ningún, a ver, ¿dónde está la machi? No, chico. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿por qué te digo esto? ¿Tú te imaginas que a última hora, otra ola? Ojalá. ¿Tú te imaginas que alguna hora, alguna hora, alguna que antes de las elecciones? Antes de las elecciones, ¿tú te imaginas que el que esté primero desde Santi o la muchacha sea la fórmula vicepresidencial? ¿Eh? 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 ¿Quién le gana eso? ¿Quién le gana eso? Nadie sabe. Nadie sabe si va a salir de aquí la fórmula. Te digo porque... Iréla Bravo. ¿Qué jodidores son ustedes de ser? ¿Cómo va a ser Iréla Bravo? ¿Qué no nació aquí? ¿Qué cosa? ¿Tú? Bueno, porque vi lo de mi ley, ¿no? Mi ley, a última hora, incorporó a su gabinete la actual ministra de Seguridad Pública de Argentina, es la principal contendiente de la propia derecha de mi ley. Entonces, bueno, vamos a ver. Mira, dice Iréla Usted. Ya él dijo que no va a ser Mickey. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, dice Foreign Flyer que la fórmula que él le gusta es Trump-Tío Colo. Bueno, a lo mejor llevan a Tío Colo de chef de la Casa Blanca. ¿Quién sabe? El Tiger. Tú eres el carajo. Aceré. Vamos a darle entonces. También recuerda que estamos trabajando con Blue Sky, que es la mejor oficina para trámites migratorios. Así que si necesitas un parol, una solicitud de visa de cinco años, una visa B2, una visa de turismo, una visa de contrato de trabajo, una visa de humanitaria con la Cruz Roja, un proceso de reunificación familiar, una residencia, tramitar el social, el permiso de trabajo, la licencia. Ellos te guían en todo. Y aparte están pare con pare con el children, el family, el social. O sea, que vas a un lado y lo tienes todo bajo un mismo techo. Bueno, veamos qué está pasando rápido a nivel internacional. Y hay una noticia que a mí de verdad me dejó la cabeza. Me dejó la cabeza echando humo, señores. Porque esto ya es un caso interesante. Mira, italiano discute con su esposa y camina 450 kilómetros para calmarse. Sucedió que este hombre de 44 años caminó más de 450 kilómetros tras discutir con su esposa para poder calmarse. El caminante fue visto por la policía local en Funo, Bologna, Italia. Según consignó en el medio italiano, resto del carlino. La policía realizaba controles nocturnos para verificar el cumplimiento de la cuarentena y el toque de queda. ¿Cuándo? Pues todo fue al final del COVID. Y a las dos de la mañana se toparon con el hombre. Y el hombre le dice, vine a pie para acá. No usé ningún medio estos días. Comía y bebía porque la gente que encontraba en el camino me ofrecía agua y comida. Estoy bien. Solo estoy un poco cansado. Mira el camino que hizo este señor para que vean, esposas, los sacrificios que es capaz de hacer un hombre. Así sería de pesar la esposa. Por tal de no escalar en una discusión. Por eso te digo, ya cuando tú nos ves callados, que ya no decimos más nada, que no ya, ya déjanos tranquilos. Déjame en paz, por favor. Que ya yo no quiero ni alterarme, ni hacer un mal gesto, ni nada. Mira, es más, me voy a dar una vuelta. 450 kilómetros. Dios mío de la vida. Caminó el doble que un terla. El doble que un terla por una discusión, por un empinque. Bueno. En América Latina, señores, continúa el flujo migratorio de cubanos vía Nicaragua, pero ya empiezan a salir investigaciones periodísticas sobre el oscuro, tenebroso y bajo negocio que este éxodo de cubanos implica para las dictaduras y para sus socios que son todos los traficantes asociados a esta tarea. Esto es parte de la tarea de ordenamiento. Miren aquí. Aeropuerto Internacional de Managua rompió nuevos récords en cruza de migrantes al contar más de 150 mil que llegaron en dos meses y cuya mayoría se enrumbaron hacia Estados Unidos. Desde la torre de control hasta los empleados de los pasillos del aeropuerto le están informando a toda la gente que entra y sale las barbaridades que se están haciendo allá adentro. Todos los vuelos que llegan la cantidad de gente que sacan las hospedan en los hoteles de enfrente hay un grupo de coyotes que los recibe las cantidades pueden ir desde los 10 mil dólares hasta los 5 mil dólares lo que cobran y también ellos son los dueños del tráfico y de todo eso que se hace desde Nicaragua hasta que llegan a los Estados Unidos. El aeropuerto internacional Augusto C. Sandino está desbordado y según una actualización ofrecida por el Banco Central de Nicaragua y difundida por medios locales se reveló que entre septiembre y octubre del año pasado 241 mil 700 personas fueron desembarcadas en esa terminal de las cuales 94 mil 500 salieron del país por esa terminal lo que indicaría que 147 mil 200 siguieron su travesía por tierra. Hay una red desde gente que se ha metido a trámites migratorios para traer con parol a criminales entonces desde el que llenan los papeles que debe de saber quién es porque uno no se va a meter a traer a nadie que no sabe quién es saben muy bien que son paramilitares que son sandinistas porque la pura palabra sandinista ya es terrorismo y llenan los papeles y los traen y además les sirven de aval porque para traer parol una persona tiene que poner el dinero y ese debe de ser otro sandinista que está financiando que llegue el otro sandinista con el que van a esto que está hablando ella es como exiliada de la dictadura de Nicaragua y abogada y gente empapada en esto aplica lo mismo para Cuba y aplica lo mismo para Venezuela ok pero a ella le duele lo de Nicaragua lo cual es cierto ella dice los sandinistas son terroristas son los que han hecho toda la la debacle que hay en Nicaragua y tienen presos a todo el mundo a los opositores a los pastores a todo el mundo es lo mismo en Cuba hay muchas personas que están trayendo por parol a represores de Cuba a personas que tienen sus manos bañadas de sangre y que tienen responsabilidades grandes en el comunismo o sea que es la misma cuestión si la aplicas a Cuba a desarrollar algún acto terrorista en los Estados Unidos porque ellos odian a los Estados Unidos a casi dos meses del establecimiento por parte de Estados Unidos de la política de restricción de visas operadores de vuelos que facilitan la migración irregular líneas aéreas venezolanas controladas por el oficialismo están ofreciendo un calendario de vuelos para enero entre Cuba y Nicaragua con precios del boleto que no incluye regreso oxidando entre los 1.400 y 1.800 dólares es un negocio redondo del régimen el tráfico de personas el tráfico de órganos todo lo que es tráfico el narcotráfico acaban de incautar en Rusia imagínate de Nicaragua enviando droga de no sé cuántos millones de dólares hasta Rusia en fin y el tráfico humano pues no puede quedar exento de este crimen organizado que se perpetúa desde Nicaragua según medios de comunicación la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios confirmó que durante enero la línea venezolana Aruba Airlines con sede en Aruba realizará al menos 11 vuelos entre La Habana y Nicaragua mientras que Conviasa tiene programados 19 vuelos en esa misma ruta el pueblo de Nicaragua sabe perfectamente que esto que se está haciendo es una invasión a los Estados Unidos y eso es lo que ellos quieren lograr desestabilizar la región han abierto las cárceles también de nuestros países Venezuela Nicaragua han enviado a los Estados Unidos a todos los los presos comunes desde 2020 Conviasa fue sancionada incluida en la lista negra de la oficina del tesoro estadounidense por transportar a funcionarios corruptos del régimen por el mundo sin embargo eso no ha detenido a la línea aérea que incluso desde el 22 de noviembre del 2021 cuando en Nicaragua entró en vigencia la suspensión del requisito de visa a los cubanos ha mantenido al menos dos vuelos semanales desde la isla a Managua Alejandro Marcano Santelli Martín Noticias Esto es un negocio redondo 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 los comunistas van a dejar a Cuba el día en que arranquen y se vayan la van a dejar vayan en en las ruinas primitivas más horrendas pero se van multimillonarios a dónde va todo ese dinero tú viste mil y pico de 1.400 dólares ya están vendiendo los pasajes del año que viene sin regreso no venden la vuelta ellos saben que el 100% de esas personas se va a dirigir hacia los Estados Unidos cuántos objetivos estratégicos está cumpliendo la dictadura en una sola operación la crápula se está haciendo multimillonaria se libera presión del país porque se va la mayor parte de la juventud inconforme con lo que está pasando en Cuba se benefician todas las dictaduras se infiltran en esto a su gente a sus agentes a sus espías a sus simpatizantes las eran socavan la democracia en los Estados Unidos ponen en peligro la seguridad de este país violan todas las leyes etcétera etcétera y para colmo fíjate ellos son los grandes beneficiados ¿quién es el gran perjudicado? bueno los Estados Unidos que durante un buen tiempo tiene que hacerse cargo de diferentes maneras tiene que saturar el presupuesto subir los impuestos entonces ahora son muchos más niños en las escuelas ciudades que están diseñadas para 100 mil gente tienen un millón mira como está ya Nueva York saturado Texas ni se diga Florida ni se diga causa ese problema pero ¿sabes quién es el que no tiene solución entonces a largo plazo? por ejemplo Cuba por ahí se va lo mejor de la sociedad cubana también se va lo mejor y lo peor por eso en Cuba no quedan maestros no quedan buenos ingenieros no quedan buenos arquitectos no quedan buenos metrológicos no quedan buenos nada los artistas todo el mundo entonces es un es la destrucción de un país para beneficio de cuatro ratas malleras y afectando a todos los demás países con el saldo de muertes extorsiones violaciones torturas ahogados de todo lo que tiene este recorrido es muy fuerte y muy serio el asunto y es un negocio de las dictaduras puestas de acuerdo para invadir a los Estados Unidos como decía el señor bueno no hay pueblo que aguante tanto igual que dure cien años no hay pueblo que aguante